Hola que tal, muy bienvenidos una vez más, con el gusto de siempre les saluda Cristina, espero todos estén muy bien, hasta allá donde quiera que nos estén viendo y hoy por aquí les vengo compartiendo una preciosa muestra, voy a tejer una muestra bien bonita, esta la tejemos rapidísimo, está súper fácil les aseguro que les va a gustar muchísimo porque esta queda bien bonita para alguna blusa, algún chaleco, igual alguna capita, un rebozo o como siempre les digo hermosas, simplemente aprender a tejerla, entonces por aquí las dejo con el video y como siempre les agradezco muchísimo todo su apoyo, muchísimas gracias voy a estar tejiendo con hilo cristal, voy a utilizar dos hebras y voy a tejer con gancho de 2.0 milímetros inicio tejiendo el nudito y hermosas, esta muestra la vamos a trabajar con múltiplo de 10, vamos a ir tejiendo de 10 en 10 hasta lograr tener la base de cadena tan ancha como la necesitemos, es múltiplo de 10 más 2 entonces voy a iniciar trabajando mi cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por aquí tengo ya para 2 motivos, voy a poner para 4 motivos, voy a tejer 20 cadenas más por aquí tengo 40 cadenas que son la base que yo necesito para tejer la muestra voy a tejer 2 cadenas más, 1 y 2 y para tejer el primer punto alto voy a dar lazada y nos vamos a regresar contando 1, 2, 3, 4, 5, en la cadenita número 6 voy a trabajar 1 punto alto así con 2 sacadas y aquí en este mismo espacio voy a trabajar 3 puntos altos más en el mismo hoyito aquí está 1, 2, 3, que con el que ya tenía pues nos hace un total de 4 puntos altos trabajados en un mismo espacio, doy lazada y me paso por acá al siguiente espacio a la siguiente cadenita y trabajo solo 1 punto alto así, me paso por acá al siguiente espacio de cadenita y trabajo nuevamente 4 puntos altos, 1 ahí en el mismo espacio, 2, 3 y 4, a que nos quede así voy a tejer una cadenita de separación y me voy a pasar 1, 2, 3 cadenitas y en la cadenita número 4 meto mi gancho y tejo un medio punto nuevamente tejo una cadenita y me vuelvo a pasar 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 doy lazada porque voy a trabajar aquí 4 puntos altos nuevamente en el mismo espacio, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en el abanico anterior, aquí tengo ya 4 puntos altos trabajados en el mismo espacio doy lazada, me paso por acá a la siguiente cadenita y trabajo solo 1 punto alto doy lazada, me paso por acá a la siguiente cadenita y aquí voy a trabajar 4 puntos altos en el mismo espacio 1, 2, 3 y 4 nuevamente trabajo 1 cadenita y me paso 1, 2, 3 cadenitas y en la cadenita número 4 meto mi gancho y es aquí donde voy a trabajar nuevamente 4 puntos altos en el mismo espacio, 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 meto mi gancho y es aquí donde voy a trabajar nuevamente 4 puntos altos en el mismo espacio, 1, 2, 3, 3 y 4 doy lazada, me paso por acá a la siguiente cadenita y trabajo solo 1 punto alto doy lazada, me paso a la siguiente cadenita y voy a trabajar ahí nuevamente 4 puntos altos en el mismo espacio 1, 2, 3 y 4 y nuevamente trabajo una cadenita y me paso 1, 1, 2, 3 en la cadenita número 4 meto mi gancho y voy a tejer medio punto una cadenita, doy lazada y me paso 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 voy a trabajar nuevamente 4 puntos altos en el mismo espacio, 1, 2, 3 y 4 doy lazada me paso por acá la siguiente cadenita y trabajo solo punto alto doy lazada me paso por acá la siguiente cadenita y trabajo en el mismo espacio los 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 doy lazada y por acá en mi última cadenita voy a trabajar un punto alto para terminar así como iniciaba tenemos acá de inicio un punto alto separado de los 4 entonces así de esa manera vamos a trabajar toda la primer vuelta vamos a continuar ya con la siguiente vuelta para esto voy a tejer 1, 2, 3 cadenas giro mi tejido para trabajar por el lado del revés y vamos a trabajar medios puntos en relieve por aquí está mi primer punto alto meto mi gancho así por debajo del punto y trabajo medio punto así vamos a trabajar los 4 puntos altos que están aquí o sobre los 4 puntos altos nuevamente por acá en mi siguiente punto meto mi gancho así por debajo del punto y trabajo medio punto son medios puntos en relieve por delante por aquí en el siguiente punto alto meto mi gancho nuevamente así por debajo del punto trabajo medio punto por aquí está mi punto alto número 4 meto mi gancho y trabajo mi medio punto y por aquí tejo una cadenita de separación y por aquí está el punto que tejíamos solo ahí está este lo vamos a tejer así en relieve por detrás pero va a ser un punto alto entonces vamos a meter el gancho así de esta manera a que nos quede para acá por fuera el punto así vamos a meter el gancho y vamos a trabajar un punto alto por aquí se atora ahí está trabajo punto alto una cadenita y me paso para acá donde tengo mis 4 puntos altos para trabajar los medios puntos en relieve metiendo mi gancho así a que quede así y voy trabajando medios puntos aquí sobre los 4 ahí están 2 3 y 4 y por aquí tenemos ya trabajado lo que es en un abanico o en un motivo aquí están los 4 motivos que les dije que iba a poner 1, 2, 3, 4 ahí están no les dije y por aquí trabajo 2 cadenas de separación y me paso por acá al siguiente motivo o al siguiente abanico por aquí en mi primer punto alto hago lo mismo aquí voy a trabajar mis medios puntos en relieve ahí está 1 2 3 y 4 ahí tengo ya los 4 medios puntos en relieve trabajo una cadenita doy lazada y vamos a trabajar el punto alto el que trabajábamos solo este lo vamos a trabajar así metiendo el gancho a que quede el gancho por encima del punto así y este lo vamos a trabajar punto alto ahí está una cadenita y por acá siguen ya los 4 puntos altos hay que trabajar los medios puntos en relieve metiendo el gancho así y trabajamos medio punto ahí está 1 2 3 y 4 ahí tenemos trabajado otro abaniquito u otro motivo trabajo aquí dos cadenas de separación y me paso por acá al siguiente motivo y vuelvo a iniciar aquí a trabajar mis medios puntos en relieve uno en cada punto alto metemos el gancho así y trabajamos medio punto siguiente punto vuelvo a hacer lo mismo meto mi gancho a que quede el punto por encima del gancho y trabajo medio punto ahí llevo 2 ahí llevo 2 hago lo mismo por acá en mi tercer punto alto y por aquí está el punto alto número 4 y por aquí pues trabajo una cadenita doy lazada y vamos a trabajar el punto alto que tejíamos solo ahí está entonces metemos el gancho de esta manera a que quede por encima del punto lo metemos así y lo sacamos por aquí para jalar el hilo y trabajar aquí punto alto ahí está tejo una cadenita y regreso para acá a trabajar igual los medios puntos en relieve ahí está dos cadenitas y me paso por acá al siguiente motivo y vuelvo a trabajarlo de la misma manera esta muestrita hermosa es bien fácil de recordar estas ya son las dos vueltas que que lleva prácticamente vamos a estar trabajando ya esto mismo vamos a estar repitiendo este es el el patrón a seguir de toda la muestra ahorita les voy a mostrar cómo vamos a trabajar la otra bueno falta tejer la otra ya cuando trabajemos la otra pues entonces sí ya esa es la la definitiva pues ya con esa otra pues ya vamos a ir repitiendo por aquí está el punto alto número 4 y este son los este que está aquí son los que tejíamos de borde se acuerdan que les dije que era 10 múltiplo de 10 más 2 pues aquí está uno de borde y acá está el otro son los dos puntos que tejíamos de más para tejer en circular no vamos a trabajar chulas no trabajamos los puntos estos de borde no trabajamos el más 2 simplemente trabajamos un múltiplo de 10 y cerramos en circular entonces por aquí doy lazada y aquí donde tengo mi último punto alto trabajo un punto alto para terminar ahí la vuelta ahí está y así estoy terminando la vuelta voy a tejer una, dos, tres cadenas giro mi tejido para trabajar por acá por el lado del derecho y doy lazada y me voy a pasar todos los medios puntos estos aquí hasta acá voy a trabajar aquí donde tengo mi cadenita de separación aquí voy a trabajar los cuatro puntos altos uno dos tres cuatro cuatro doy lazada y aquí está mi punto alto que tejíamos en relieve lo vuelvo a tejer en relieve meto mi gancho así por debajo del punto así y trabajo punto alto doy lazada y por acá tengo mi otra cadenita de separación aquí está aquí en este espacio trabajo los cuatro puntos altos uno uno dos tres y cuatro y nos debe estar quedando así voy a tejer una cadenita de separación y me paso hasta acá donde tenemos las dos cadenitas aquí y trabajo aquí medio punto una cadenita doy lazada y me paso hasta acá al siguiente motivo por aquí donde tengo mi cadenita nos pasamos todos los medios puntos estos y donde tengo la cadenita de separación es donde voy a trabajar los cuatro puntos altos uno uno dos tres y cuatro doy lazada y trabajo el punto alto en relieve meto mi gancho aquí por debajo del punto y trabajo punto alto doy lazada y por aquí donde tengo mi otra cadenita de separación aquí trabajo los cuatro puntos altos uno uno dos tres y cuatro ahí está tejo una cadenita y me paso hasta acá donde tengo las dos cadenitas de separación paso todos los medios puntos aquí donde tengo las cadenitas meto mi gancho y tejo medio punto una cadenita una cadenita doy lazada me paso hasta acá al siguiente motivo aquí donde tengo una cadenita de separación aquí antes del punto en relieve trabajo ahí los cuatro puntos altos uno dos tres tres y cuatro doy lazada y trabajo mi punto alto en relieve metiendo el gancho de esta manera doy lazada y me paso para acá donde tengo la otra cadenita de separación y trabajo mis cuatro puntos altos tejo una cadenita de separación y me paso hasta acá paso los todos los medios puntos y aquí donde tengo la cadena meto mi gancho y tejo medio punto una cadenita de separación doy lazada y me paso por acá al siguiente motivo y donde tengo la cadenita pues vuelvo a hacer lo mismo trabajo los cuatro puntos altos doy lazada y trabajo por aquí mi punto alto en relieve meto mi gancho así por debajo del punto y trabajo punto alto doy lazada me paso para que al siguiente espacio donde tengo la cadenita de separación y trabajo los cuatro puntos altos y por aquí doy lazada y me paso por acá paso los medios puntos y acá donde iniciamos con las tres cadenitas voy a trabajar aquí en el último punto un punto alto y de esta manera estamos terminando ya la otra vuelta que ahora sí hermosa pues ya es y repitiendo ahora sí ya vamos a repetir el mismo patrón por aquí vamos a iniciar la siguiente para que vean que ya es lo mismo trabajo una dos tres cadenas mi tejido para tejer por el otro lado y voy a iniciar trabajando los medios puntos para que en el primer punto alto meto mi gancho de esta manera así por debajo del punto y trabajo medio punto son medios puntos en realidad por acá está el siguiente punto por acá está el siguiente punto meto mi gancho igual y trabajo medio punto siguiente punto siguiente punto hago lo mismo lo trabajo igual siguiente punto meto mi gancho y trabajo igual el medio punto y por aquí tenemos trabajados ya los cuatro los cuatro medios puntos sobre los puntos altos entonces por aquí trabajo una cadenita y vamos a trabajar acá los medios puntos de la misma manera y aquí está mi punto alto que venimos trabajando en relieve meto mi gancho así de esta manera porque quede por encima del punto y luego lo paso para acá por el otro espacio jalo el hilo y trabajo punto alto una cadena y vamos a trabajar acá los medios puntos de la misma manera ahí está uno 2 y 4 aquí tenemos trabajado ya un motivo trabajo por acá en dos cadenitas de separación y me paso al siguiente motivo y vuelvo a trabajar igual los cuatro medios puntos uno en cada punto alto uno sobre cada punto alto uno sobre cada punto alto y como pueden ver hermosas pues aquí ya estamos repitiendo la la vuelta la segunda vuelta la vuelta por aquí tejo una cadenita doy lazada y trabajo mi punto alto que tengo aquí en relieve metiendo mi gancho así por acá y luego lo paso ahí por acá por encima del punto jalo el hilo y trabajo punto alto una cadenita y voy a trabajar acá los medios puntos en relieve entonces mis chulas pues este es el patrón a seguir estas son las vueltas que se tejen les digo ya de aquí es y repitiendo son solo dos vueltas y la repitiendo es este patrón es muy fácil lo recordamos así muy fácilmente porque son solo esas dos vueltas y pues así es como queda pero dejen que les muestre por acá la que yo hice con más vueltas vean que bonita a mi me ha gustado les digo muchísimo como para una blusa igual algún chaleco chulas o como les digo simplemente por aprender a tejerla esta yo hacía mucho la había visto tenía ganas de hacerla pero les confieso pensé que era como que más difícil y me sorprendí porque pues está bien bien fácil yo siento que cualquier persona bueno cualquier persona que tenga ganas de hacerla la puede hacer entonces mis chulas pues por aquí se las dejo ojalá se tejan algo con ella cuídense muchísimo bendiciones